Bueno mi gente, pues como os estaba diciendo, empezamos ahora mismo este directito, para los que entréis ahora, justo ahora mismo empezamos a hablar de cositas, hablamos del tema de Sorlot, que hoy ha habido algunas informaciones nuevas, ha habido tweets de Mateo, ha habido video incluso de Mateo, ha habido noticia en el diario sobre el tema de la cláusula y sobre eso, va a girar este video, el Atlético de Madrid no quiere pagar la cláusula, o se niegan a pagar la cláusula, o quieren evitar tener que pagar la cláusula, así como resumen, que ahora lo veremos, el Atlético de Madrid lo que estaría esperando es que el Villarreal, por Sorlot, que de hecho van a la ofensiva tanto por Sorlot como luego veremos, como por Gallagher queriendo que se puedan subir al avión este domingo, después del partido contra el Getafe para ir a Hong Kong, o no, porque a día de hoy no sabemos si el propio Lenormand se subirá, pero la intención es que estén antes del domingo, para si el cuerpo técnico lo decide, puedan subirse al avión, así que entre eso va a girar esta parte del directito, pero antes tenemos que hablar de un par de cositas, así noticias breves, y una de ellas tiene que ver con Dobik, hay gente que me está diciendo que yo me escondo, he recibido muchos comentarios diciendo que yo me escondo cuando retratan al Atlético de Madrid, bien, yo no sé qué capacidad cognitiva o qué capacidad lectora tiene la gente para decir que han retratado al Atlético de Madrid, bien, ha hablado un periodista, habló en el día de ayer en un canal de YouTube de Ucrania, en el que se puso a decir una sarta de mentiras, que vamos a desmontar en este vídeo, y luego resulta que es que ese periodista no es del todo, vamos a decir, trigo limpio, no es del todo una persona, digamos así, con la que te apetezca juntarte, vamos a decirlo así, vale, dadle a like, por favor, mi gente, los del directo, los del vídeo, dadle a like, suscribiros, por favor, y lo que queráis, como siempre, en los comentarios, ¿voy a reaccionar a Gallagher? Pues no voy a reaccionar a Gallagher, pero reaccionaremos a análisis de Gallagher, pero a Gallagher como tal, no, eso en el canal se hace cuando el futbolista ya es oficial por el Atlético de Madrid, así que dejadme de preguntar por Gallagher, centraros en hablar de Sorlott, ya llegaremos a Gallagher, no os preocupéis, que todo lleve su tiempo, ¿vale? No me quiero enervar yo conmigo mismo, que me frustro muy rápido. Dicho esto, camisetón, gente, camisetón, alguno me dirá que no, pero camisetón que ha presentado el Atlético de Madrid, aunque me quieran hacer creer que esta camiseta es algo del mar, me parece que tiene más color, así, color fuente de Neptuno, color roca, que otra cosa. A mí me gusta, gente, camiseta sí o no, si os gusta sí, si no os gusta no, si os gusta sí, si no os gusta no, por favor, sí o no. No, rápidamente, aquí os quiero a todos, para que me contáis así, hacemos una mini encuestilla rápida en el chat, si no, camisetón para Prochofilar un domingo a las 16 de la tarde en el campo del Valladolid, en el campo del Valladolid no podríamos jugar con esta porque la otra es blanca, sí, 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 la camiseta está guapísima, sí, sí, no, no, no me recuerda un poco a una blanca que sacó el Bilbao, a mí me recuerda un poco a la gris del 2016, que yo, de hecho, me llegó hace un par de meses, ¿vale? Me llegó hace un par de meses y me la puse con el nombre de Torres y me recuerda bastante, bastante a esa, ¿eh? Pero bueno, mi gente, pues dicho esto, vamos a ver qué ha dicho este periodista, ¿vale? O se hace llamar periodista, pero no tiene, vamos, creo que es un tipo que lo único que hace es que le escriben un texto y él lo repite por lo que se cuenta y dice esto, dicen que es lo que pasó con el fichaje fallido de Dovich según este periodista ucraniano. Arten Dovich estaba preparado para firmar su contrato con el Atlético de Madrid, pero en el último momento cuando se iba a firmar el contrato, literalmente, la línea de meta se produjo una situación que el Atlético de Madrid decidió cambiar los términos del contrato personales con Arten Dovich, que tuvo que renunciar a los términos propuestos inicialmente a favor de un acuerdo con el Girona para pagar una cierta diferencia en las tarifas. Esto es totalmente falso, ¿vale? Esto es totalmente falso. El acuerdo con Dovich era real, era, ya había acuerdo con Dovich y con el Girona, de hecho, hoy han salido ya informaciones y están saliendo en las últimas horas informaciones que aseguran que el propio Dovich ha tenido que presionar al propio Girona para decirle que sólo quiere ir a la Roma, con lo cual me da que pensar que a Dovich le tiene en el cerebro totalmente comido por Luzkowski, el mafiosín de Luzkowski que ocupa, por cierto, en el ranking de mafiosos en este canal, el primero es... bueno, mafiosos a los que nos hemos enfrentado con Florentino todavía no hemos tenido que sufrirle desde que llevamos en el canal, ¿vale? El primero es Rococomiso y el segundo es Luzkowski este, ¿vale? Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Entonces todo es mentira, los acuerdos estaban, los acuerdos se firmaron, bueno, se firmaron, se acordaron, se dieron palabras y tal, llegó el representante aquí y pidió esos 3,5 millones, que por cierto, me he enterado hoy escuchando en Maneras de Vivir que es totalmente ilegal lo que pedía el representante de Dovich como comisión. Bueno, aquí en estos sextos si queréis parar la pantalla la paráis y lo leéis, ¿vale? Os lo dejo por aquí para que lo vayáis leyendo, yo no me voy a parar a leer esto porque son, la verdad, una sarta de mentiras tremendas. Pero lo importante es esto, mi amigo Vladey ha desmontado a este periodista diciendo que nunca va a contar este periodista la verdad sobre Dovich porque es amigo del agente, ¿vale? Personaje muy polémico en el fútbol ucraniano bajo la protección de un oligarca que se encuentra en arresto por mafioso, vamos, por mafioso, que es el expropietario del Nipro y que es propietario del Nipro 1 que también se fue a la quiebra decentemente. Con lo cual, para todos aquellos que decían que yo no he hablado de este tema, desmontadísimo y no es porque lo diga yo, sino porque es la realidad y a cualquier periodista o a cualquier persona que no esté influenciada por Lukoski o por este tío, te va a contar lo que yo os acabo de contar. Bien, en el caso que nos atañe en este momento, en el caso de Sorlot, ¿vale? En el caso de Sorlot, hablaban por aquí en Noruega, bueno, en el equip, no, Tansi, este periodista dicen que es súper reputado, el equip, el equip que está muy cerca de Sorlot de fichar por el Atlético de Madrid, los clubes todavía están negociando los últimos detalles de una transferencia que llevó a rondar los 35 millones de euros. Quedaros con esto porque de las últimas noticias que han salido en el día de hoy, tienen mucho que ver con esto. Juan, ¿me has escuchado los de Atlético Play? Lo que dicen que pedían de Dovic. No lo he escuchado el día de hoy, no me ha dado tiempo, yo me lo suelo escuchar a la mañana siguiente, de hecho ayer escuché al ratillo de Jaime y me gustó la verdad. Felicidades Jaime, lo hiciste muy bien. Pero si me lo pones así un resumen, piticli, me haces un favor y te digo yo si es la misma información que tengo yo o no, ¿vale? Por favor. Bien, esto es lo que dice en el equip, ¿vale? 35 millones de euros. Quedados con esa cifra. Mateo Moreto, este mediodía hablando de Sorlot en relevo muy brevemente, para todos los tuits que ha puesto en el día de hoy, que no los he puesto, pero vamos, decía un tuit que ya estaban negociando Villarreal y Atlético de Madrid. Aquí lo escuchamos. Incluso, te digo, lo de Sorlot igual, o sea, yo creo que el Atleti está forzando, está negociando con el Villarreal ya para tener delantero el Atlético de Madrid. Pero luego decía esto, y ojo al final porque dice, cuidado con lo que dice. Sí, al principio de verano, bueno, la verdad es que es bastante curioso que al final el Atlético quería a Dobrik y la Roma a Sorlot y las cosas se han cambiado totalmente, o sea que uno va por uno. Yo por eso te lo digo de verdad, yo sé que hay gente del Atlético de Madrid que lo de Sorlot no lo veía, pero yo cuando había ese interés de la Roma y luego cuando tú comentaste lo de, bueno, la Roma, cuidado que podría meterse por ahí en medio, y decía, bueno, si el Atlético acaba con Sorlot, yo es que sigo siendo partidario de que a mí la operación no me disgusta, pero bueno, entiendo que a los aficionados no me compren eso, pero yo lo veo un buen perfil para, repito, la cantidad de dinero que es lo que está destinada, que quiere manejar el Atlético de Madrid, porque la gente, y voy a sacar el nombre, gente, sí, ya no os preocupéis, el tema de Julián, la gente al final pues quiere mucho Julián Álvarez, quiere mucho Julián Álvarez, pero la realidad ahora mismo del Atlético de Madrid, por mucho que haya capital, es otro. Bueno, de momento los tiros van a por ahí, repito, luego si hay novedades vamos comentando, pero ahora mismo yo creo que los dos fichajes en el que el Atlético de Madrid está centrado son Gallagher y Sorlot, esto es básicamente lo que tenemos, luego vamos a ver. Están centrados en Gallagher y en Sorlot, pero claro, esta tarde también nos sorprendió el diario ASS publicando esto, Sergio Pico publicaba que el Atlético quiere evitar pagar la cláusula de Sorlot, con lo cual el Atlético ya está bastante rateándole al Villarreal, que veremos a ver por dónde nos sale la jugada. ¿Qué me decías? Quería el 75% de los derechos de imagen cobrar por un evento en el que tuviera que posar para el Atlético y el plan promos del Atlético en jugadores y que el Atlético tiene que comprar la casa para vivir en Madrid. ¿Eso lo han dicho hoy en el programa Piticli? Pues mañana le saco el corte porque quiero mencionarles. De hecho, cuando hablemos de Gallagher tengo que darle mi aplauso porque aquí en el canal sacamos también cortes de ellos diciendo que el Atlético se iba a mostrar seriamente, seriamente interesado y que iba a ir a por Gallagher de una forma muy directa. Y yo a la gente de Atlético Play sabéis que le tengo mucho cariño y oye, hay que decirlo también así que luego lo diremos. Sí, eso han dicho. Perfecto, pues mañana lo preparo para el canal y mañana lo vemos. Oye, si alguien quiere ir a verlo antes de que yo lo publique por aquí, pues ya sabéis, el canal de Twitch o el canal de YouTube de Atlético Play y ahí vas a ver a Mombly, a Raúl y compañía y a veces pues tenéis que ver a Jaime por desgracia, pero bueno, no pasa nada, es una vez cada muchos meses. Bien, seguimos centrándonos en el tema de Sorlot, que insisto, el Atlético está rateando ya al Villarreal y ya los palmeros han salido a decir que, oye, que no te vengas arriba a Villarreal, que la cláusula, pues que no, que dice que el club se decanta por el noruego para su delantera tras romperse las negociaciones con Dovic, hombre, no le queda más remedio, ¿sabéis? La verdad, el otro era fichar a Raúl de Tomás, Borja Mayoral y todos los que hablamos ahí del nivel bajo, ¿no? Su oferta no alcanza los 38 millones, pero está cerca, ¿qué son? ¿35? Bueno, pues mientras que no tengas que pagar la cláusula y que no te sajen los, el tema de los impuestos, pues es lo que hay, ¿no? El Atlético no se ha quedado parado por el tema Dovic, la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los granos, que no me importa. Alexander Sorlot llegó en el verano de 2023 al Villarreal por una cifra cercana a 10 millones de euros, o sea, ¿por qué en ese momento no fichaste al Alexander Sorlot y ibas a pagar tres veces más de lo que le costó al Villarreal, ¿no? El Villarreal se ha remitido a su cláusula de rescisión de 38 millones ante los múltiples interesados, uno de los que más, la propia Roma. Hablaba Mateo Moreto también que es curioso cómo la Roma parecía que iba a ir a por Sorlot y Dobby que iba a ir al Atlético y que al final se han cambiado las tornas, ¿no? Es tremendo, ¿no? El Atlético trata de reducir la cifra y evitar el pago contado de la cifra estipulada en el acuerdo de liberación, ¿vale? Se basa en la noticia que hemos puesto en el tuit anteriormente, es decir, los 35 millones de euros es lo que estaría dispuesto a pagar el Atlético de Madrid. Así que, bueno, cantidad que el club de Gibraltar nos haría dispuesto a invertir, solo es un futbolista más participativo a la combinación y menos en área, pese a su planta a 1,95 le permite jugar de espaldas y ser un gran peligro aéreo, ¿no? Sorlot, 29 años que va a hacer en diciembre y ha acostumbrado a formar delantera con un futbolista de creación, como puede ser Griezmann o Correa. El Atlético únicamente ha anunciado el acuerdo con la Real Sociedad, luego tema Galaver, tal, tal, tal. Y esto es lo que a mí me hace mucha gracia, mi gente. Esto a mí es lo que me hace mucha gracia, ¿no? Bueno, que lo hablábamos ayer, digo, como no se den prisa, como no se den prisa, gente, y empiecen a hacer el monger, por no decir otra cosa, que hoy me han echado la bronca por hablar mal, perdón, vuelvo a insistir, perdón, por hacer el tontito, veo que Sorlot nos marca un gol en el Villarreal Atleti de la primera jornada y que el lunes lo está presentando el Atlético de Madrid. ¿A que no os sonaría nada extraño? A mí tampoco, la verdad, no te voy a mentir, a mí tampoco. Pero bueno, el Atlético sigue atento al 9, tal, tal, tal. Pues nada, estas son las últimas noticias que os tengo que contar del tema de Sorlot. En resumen, el Atleti no quiere pagar la cláusula. Yo creo que le van a intentar ofrecer al Villarreal un acuerdo parecido o prácticamente igual o idéntico al que tenían con Dobik y poco más, y poco más. Veremos a ver cómo avanza. Esta semana parece de perogurullo lo que voy a decir, pero quiero recordároslo y quiero avisaros, no es 100% seguro lo que voy a decir porque es una opinión, no es información. Esta semana creo que van a acelerar por un montonazo de cosas, principalmente porque quieren que la mayor cantidad de refuerzos o se puedan subir al avión el domingo o puedan ya entrar en dinámica de grupo cuanto antes. Muy probablemente a finales de semana luego veremos que será el propio Lenormand el que empiece a entrenar ya con el grupo y veremos a ver los demás, tanto Sorlot en este caso como Gallagher, como veremos más adelante. Así que hasta aquí el tema de Sorlot.